Y va, y va, y va Estaba en casa Sola y desolada Y te llamé Y te pedí Peiname la nutria Peiname la nutria Y vos me dijiste Ey, bombón, agarrá mi comadreja Agarrá mi comadreja Y que se comenta que a mí en toda mi zona me quieren vacunar Me quieren vacunar porque a mí me gusta dura